La situación es muy preocupante, uno la viene siguiendo en lo que es el noroeste de la provincia y en las provincias vecinas y realmente da miedo, da miedo y da la sensación de que todavía no se ha tomado por ahí conciencia de la gravedad de la situación que estamos viviendo. El agua se está incrementando en todos lados sin lluvias y eso te da la pauta de que ya se saturó el subsuelo, no hay capacidad de absorción y bueno, tenemos la situación en la provincia de Buenos Aires de que un iluminado allá en la época de los 70 voló lo que eran las defensas naturales de la provincia en el norte y para precisamente evacuar las aguas de la provincia de Córdoba y bueno, generó que hoy en día lugares donde no debería tener inundación tan complicada como las que tenemos, estamos viendo cosas bastante preocupantes, Villegas, La Pampa, Ameguino, General Pinto, Lincoln, y bueno, de ahí subiendo por el noroeste, Junín, están viviendo un cuadro de situación que por lo que se ve se va a ir agravando en lo que queda de este mes y en el próximo y yo creo que van a tener que poner las barbas en remojo a nivel nacional y provincial porque esto, bueno, ya es jurisdicción nacional, pues son problemas interprovinciales y tener que poner, hacer los estudios necesarios, bueno, ahora ya el problema no está instalado, pero hay que evaluar lo que pasó ahora y plantear las obras necesarias para que esto no vuelva a suceder porque va a haber una pérdida económica tremenda y aparte, bueno, las pérdidas de bienes materiales que tiene la gente. Te quiero hacer dos preguntas porque recorriste Junín. ¿Cuál es la preocupación de una ciudad tan importante como Junín, de paso por el puente que ellos llaman el Puente Lingo y nosotros llamamos el Puente de la Lama de Gómez? ¿Qué tan preocupante es esa situación en el puente y sobre todo esa zona del balneario? Bueno, yo no soy un especialista en el tema y lo que uno dice es por los conocimientos que ha tomado en el tema, pero bueno, no es una voz autorizada para hacer observaciones muy técnicas. Sí he visto en épocas en que ha habido bajantes de la laguna que uno ha podido ir a ver. A mí se me da por observar los puentes, los estados en que están, su soporte, los anclajes. Yo veía que esos no estaban en su mejor condición y hoy están soportando una presión hidráulica tremenda. Ya hay un desnivel de un lado al otro de la laguna sobre lo que es la ruta que actúa de barrera de contención que genera una presión sobre esos lugares que hay que evaluar a ver si está carcomiendo, si está infiltrando por algún lado el talud de tierra que es donde está asentada la ruta y que pueda llegar a generar, no sé, o la pérdida del puente o la pérdida de la ruta, en todo caso. Ya el agua en la ruta 188, ahí cerca del puente, está bastante cerca de la ruta ya. Está, por eso te decía, hay que ver si ya el agua empezó a infiltrar o no en algún lado de lo que es el talud de tierra. Bueno, eso es una cuestión muy técnica, lo tiene que determinar alguien que sepa porque, obviamente, porque está todo cubierto de agua. Pero te da la pauta también que del otro lado donde está el balneario están las compuertas que regulan el paso de agua. El agua ya pasó lo que es el aliviadero, digamos, y está pasando con las compuertas prácticamente cerradas. Cuando escuchás, por nosotros escuchamos a los intendentes de la zona, y dicen, no, hay que ocuparse pero no hay que preocuparse, pero todavía se esperan aguas que vengan de la provincia de Santa Fe, de Córdoba. El otro día estuve escuchando un audio de la gente de Defensa Civil y las autoridades del norte de Córdoba, específicamente en lo que es la Laguna de Mar Chiquita, de Córdoba, y ellos están esperando el pico de crecida o que esa laguna alcance su cota máxima para julio recién. Esa laguna recibe, estuvo, esa laguna estuvo, antes de que pasara todo esto, estuvo creciendo sin aporte de agua. Porque un especialista, un licenciado en ciencia de la atmósfera, estuvo justamente en el lugar trabajando y haciendo un estudio, y esa laguna estaba creciendo sin aporte de agua del río. ¿Por qué crecía? Porque hay aporte subterráneo. Entonces, sumar ese aporte subterráneo que está incrementado al aporte que va a venir por superficie del norte de... Superficie que el agua sigue corriendo, no es el agua lluvia. El agua que corre por los cauces de los ríos y arroyos que alimentan esa laguna. Están esperando el pico de crecida para julio recién. Obviamente, toda esa agua va a través de la provincia y termina desembocando en nuestra zona. Están esperando el pico de crecida para julio, no es el pico de crecida para julio, no es el pico de crecida para julio.